Económicamente, hacer arquitectura comercial es de nota, es más rápido, tienen que abrir, tienen que hacer y curiosamente te das cuenta que nadie te enseñó nunca a hacer una cocina en un restaurante y curiosamente nunca te enseñaron a que un chef tiene tanta logística como la que existe en una obra. Entonces, realmente, a mí lo que más me gusta de esta vida es vivir. Entonces, esta búsqueda constante de pues me llevo con chef, me llevo con todo mundo, pues eso me hace aprender cosas que tú puedes decir eso, ¿para qué te vas a servir para arquitectura? Te sirve de todo, ¿no? Entonces, pues es un nicho que estaba descuidado y pues alguien, porque pensó que me gustaba comer y beber bien, pensó que yo era bueno para eso y empezaron a creer en mí y eso me hizo profundizar y entender de que si yo cometo un error en un plano, eso se refleja en que el chef no va a cocinar bien, que no van a salir las cosas a tiempo, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! Esencialmente eres la primera mujer arquitecta que entrevistamos a la que dirige un despacho como tal. Ya hemos tenido otras mujeres arquitectas con nosotros. Sin embargo, a veces están asociadas o tienen un papel diferente en el despacho. Nos da mucho gusto iniciar contigo justamente esto porque no solo tienes una personalidad muy exuberante, sino además siempre hay una fuerza y indudablemente tienes un liderazgo que creo que es importante en ese sentido. ¿Cómo te ves tú en este ámbito? Creo que es inevitable hablar justamente del papel de la mujer en este ámbito de la arquitectura. Fíjate que siempre que me hacen ese tipo de preguntas, yo realmente no puedo hablar de que estuve en descompetencia. Siempre tuve las mismas oportunidades que cualquiera. Fui a una universidad, pido trabajo, tengo los mismos problemas que todos tienen. Sí es una diferenciación, pero yo creo que más por el porcentaje de mujeres que nos dedicamos a esto. Yo creo que hay talentosas mujeres y hombres por igual y pues yo nunca me he cuestionado cosas acerca de que si es hombre o es mujer. Realmente yo en una obra o en un proyecto solamente veo almas trabajando y listo. Lo que sí creo es, y siendo maestra de la universidad también me di cuenta, de que sí hay mucho porcentaje de mujeres estudiando y pocas salen a practicar. Ya, hace poquito me preguntaban que por qué, dije, pues bueno, pues yo qué te voy a decir, ¿no? Yo creo que también es importante ser mamá, casarse, enamorarse y todo, pero son las decisiones que uno elige para su vida. Y pues bueno, nada, ¿no? Si le sirve de algo que yo esté haciendo esta chamba, pues bueno, ahí estoy trabajando. Tengo que mantener a mis arquitectos, ¿no? A mis albañiles y pues nada, hago lo mismo que cualquier persona hace, ¿no? Trabajar. Y realmente uno pone la oficina como uno quiere, ¿no? Yo siempre me he sentido más cómoda en una oficina que parezca mi casa. De hecho, vas un poquito a mi casa y es como la extensión, porque pues hay libros que me llevo de allá y regreso para acá y hay cuadros que están acá y luego estaban acá. Entonces yo más bien quiero que mi oficina es lo que yo quiero, no quiero decir que es lo que deba hacer. Me sienta yo trabajando en mi casa, ¿no? De hecho, un poquito de la filosofía que tenemos aquí en redes, pues de ser libres. Entonces eso no indica que los tiempos y todo lo que tenga que tener una obra no se cumplan, ¿no? Pero realmente yo creo que para poder crear y para poder sacar lo que uno tiene dentro debe de sentirse cómodo, ¿no? Y realmente, pues el trabajo que hacemos los arquitectos, pues lo puedes llevar si quieres en la mesa de tu casa. O sea, el trabajo creativo, conceptual, lo puedes hacer en una playa sentado, en un bar, en una sillita, en tu pequeño escritorio y ya. Obviamente, pues tienes gente a auxiliar, ¿no? Los que hacen las ingenierías, los que hacen esto, esto. Y ya tú decides por costos. Y es chistoso porque arquitectos más grandes que yo me preguntan que cómo le hago para mantener una oficina, ¿no? Entonces, pues digo, pues ¿cómo? Pues, o sea, rentas un espacio, obviamente vas contratando gente y ¿qué es lo que hace cualquiera? Pues tienes que ir a salir a buscar más trabajo para poder mantener. Y obviamente, pues, como no las enseñé en administración o no las enseñé en administración en la carrera, lo que yo siempre sugiero es que minimices tus gastos fijos, ¿no? Pues para que puedas hacer otras cosas, ¿no? ¿A quién quieres impresionar? Impresionas con tu trabajo, no con la silla que tienes, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo hago. Hay muchas personas que piensan diferente de acuerdo a sus oficinas, ¿no? Siento que en cuanto a proyectos, Red ha crecido mucho. O sea, tal vez al principio los proyectos que yo tenía eran proyectos pequeños, eran proyectos locales. Y ahora ya tenemos proyectos en Holbox, en Los Cabos, en muchos, en Puebla. O sea, creo que ha ido creciendo. Entonces, Red ya está dejando de ser una oficina local. O sea, ya estamos, ya nos estamos globalizando. Y nosotros vamos creciendo conforme también Red va creciendo. Porque igual cuando yo entré hace dos años, igual eran proyectos más chiquitos. Y pues la responsabilidad era menos. Y ahora pues tenemos mayor responsabilidad, mayor valor de proyectos que son importantes. Pero los otros, los chiquitos, fue la base y eso hizo que fuera creciendo. Sí, o sea, vas aprendiendo porque no somos como que nada más hacemos casas o restaurantes. Es de todo. Entonces, cada proyecto te otorga algo que hace que el siguiente proyecto sea mejor. Cuando yo le puse Red a la oficina, yo sí creo que lo que uno piensa y lo que uno dice y todo, pues realmente toma forma. O sea, si yo me hubiera llamado solita a arquitectura, pues estaría solita. Entonces, le puse Red porque sí creo en estas conexiones y de conocer personas. Y yo sí me gusta experimentar diversas formas de espacios, de materiales, de naturaleza, de personas. Entonces, por eso fue, entre otras cosas, que le puse Red. Y pues esta vida nómada te hace conocer muchas personas, conectar, ¿no? Digo, porque conocer muchas personas también las conoce alguien que está atrás de un mostrador de aeropuerto. Pero lo importante es la conexión. Y yo creo que, vuelvo al tema Red, esa también fue una filosofía que, bueno, no la comento mucho, pero es hacer esa empatía, esa red, esa conexión con proveedores, con clientes, con personas, etc. De hecho, Red significa rompiendo esquemas diseñando. Entonces, muchas personas, o sea, realmente son cosas que, bueno, están ahí en la página que nadie las lee, pero no pasa nada. Y el tema también de ser accesible. Y justo ahorita, lo que acabas de decir, me ha traído muchos clientes. Todo el mundo me pregunta si tengo un community manager. Pues no, mano, soy yo en internet, ¿no? Estoy contestando mi Facebook y mi Instagram. Y lo que muchos clientes me han dicho, gracias por la atención. Los clientes ya no soportan ser un presupuesto y una catapulta para tu fama. Los clientes quieren atención y quieren, y nosotros tenemos una chamba bien delicada, Celi. Trabajamos con las ilusiones de las personas. Su primera casa, su primer restaurante, su primera juguería, lo que sea. Y creo que eso no lo enseñan en las universidades, ¿sí? Lo delicado que es trabajar con las emociones de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hace que busquen a Red o a Susana o, no? Digo, porque pues, digo, arquitectos, digo, me queda claro que hay más talentosos que yo en muchos lados. Pero es la atención y la importancia que para mí tienen. Y obviamente, al ser un despacho, yo no soy un despacho desarrollador, somos un despacho que se debe a los clientes, por eso hay mucha variedad de proyectos. Pues los tengo que cuidar, que no me quedo sin chamba. Entonces, este, pues bueno, es bonito este trabajo, porque aparte de que son clientes, se vuelven amigos, se vuelven familia. Y es también un trabajo personal de ambas partes. Presentar bien mi trabajo, que mis clientes estén contentos, apreciar la naturaleza, las ciudades, a las personas. Y eso irlo mostrando, ¿no? Porque pues realmente lo que ven ahí soy yo, no tengo a alguien que lo esté haciendo. Eso hizo que mucha gente prestara atención y dijo, si le presto atención a una juguería de 50 metros cuadrados, le va a prestar atención a mis proyectos. Y el proyecto de Los Cabos nació justo por el proyecto de esa juguería que vamos a ver. ¿No? Este, y alguien por ahí me dijo, un arquitecto que construye casas para gente rica en Puebla, me dijo, pero ¿por qué te lo dieron a ti, no? Si tú has hecho nada más un ataque en una juguería. Entonces dije, pues no sé, me queda claro que hay gente mejor que yo. Le dije, pero eso era para mí. Y mi cliente, esa persona estuvo siguiéndome un año en las redes para ver cómo yo veía el detalle, una imagen de un amanecer, la mesa, una barra, una silla, todo. Me estuvo siguiendo un año. Y pues bueno, así se dio esa conexión por internet. Me mandaron, yo no los conocía. Pagaron un boleto, yo pagué otro. Fui, vi la casa que es del proyecto de la revolución. Mandé unos sketches. Fui tres días nada más, les gustó y así se hizo. Y las otras, los otros proyectos fuera han sido, pues bueno, gente que he conocido en la maestría. Yo metí, siempre hablo un poco de la apertura. O sea, déjense de decir arquitectos. O sea, somos seres humanos y somos una amplitud de cosas inimaginable. Yo tuve clases también en la Universidad Iberoamericana de Puebla en diseño textil, en diseño industrial. Y el primer comentario que tuve de mi gremio fue, pero ¿por qué das eso si tú no eres, si tú eres arquitecta? Dije, no, pues yo creo que yo puedo hacer muchas cosas. Y al final de cuentas es diseño, ¿no? No me voy a poner a operar a alguien. Creo que también tenemos claro nuestras limitaciones y nuestros conocimientos. Y pues estos cuates son, ¿no? Los que ahora vamos a hacer un proyecto en Puebla que se casó con un holandés y compraron una cazona antigua en Puebla y vamos a hacer una casa de diseño. Así surge, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo es que le hago? Es simplemente no me limito y no me enjaulo en una posición. Si no, realmente, voy a hacer muchas cosas. Y yo siempre, sobre todo, le digo a los chavos, y lo dice mi pescador. Es una frase copera de mi pescador cuando vamos a la playa. Me dice, Arqui, todo lo que pasa conviene. ¿Por qué? Porque hay unas ganas así brutales de ser famosos de los chavos. Y yo le digo, no, espérate. O sea, primero haz el baño de tu tía, ¿no? Entonces, realmente, cuando esa frase me dijo, todo lo que pasa conviene cuando nos atoramos con unas lanchas que se habían quedado, tiene toda la razón. O sea, el hecho de que me llegara una juguería con vino. Y el hecho de que me llegara una taquería también con vino. Y el restaurante de la revolución, todo. El hecho de estar hablando aquí contigo también conviene. Porque vamos a hacer algo, vamos a sumar, vamos a conectar. Entonces, más que estar viendo si salgo en una revista, si no salgo en una revista, si, no sé, si consideran que soy buena o no en el gremio, realmente a mí lo que me interesa son las personas. Y pues ahora nos toca ver los proyectos que estamos haciendo en la oficina, que se hicieron en la oficina, en espacios en abandono, en zonas deterioradas de la ciudad. Este es Hamaca 2, la primera fue en Hamaca de O, este es Hamaca 2. Y bueno, ahorita les vamos a enseñar. Estamos en medio del centro histórico, como puedes ver, Selim. Estamos junto a la catedral, ¿no? En un lateral de la catedral. Pues bueno, con estas banquetas que ni están terminadas, ni están hechas, ni nada. Un restaurante de comida china, edificios remodelados, ¿no? Una especie de abandono. Y bueno, el proyecto está en este edificio de los años 50, que a mí me gusta mucho. Y bueno, nada, la verdad es que todos estos localitos de abajo estaban, estaban, pues, no sé, cerrados y demás, y pues a nosotros nos tocó intervenir este de abajo, ¿no? Y la idea es proponer comida saludable en estos ambientes deteriorados. Y pues bueno, al cliente le ha ido muy bien, con que ya vamos con el tercero. ¿Qué dificultades tenía haber hecho esta remodelación en este edificio antiguo? Bueno, primero es que estamos en centro de monumentos históricos, que bueno, ¿no? Pero bueno, hay ciertas reglas. Uno es que estoy en el lateral de la catedral, y aunque Lina solo le corresponde a los edificios anteriores a 1900, este de 1950, pues, tienes que cuidar ciertas cosas, como el anuncio y demás, que como puedes ver, nadie los obedece, ¿no? Solo usted. Solo nosotros. Pero bueno, fue un poquito el tema. Y pues nada, ¿no? Más la dificultad del tráfico, de poder llegar aquí a intervenir, y pues bueno, vamos a echarle un vistazo. Es un local chiquitito, con bajo presupuesto, pero bueno, que ofrece algo cómodo, y pues bueno, a la gente le gusta, ¿no? Intencionalmente está remetido del... Sí, exactamente, por la cuestión del sol y demás, ¿no? Tratamos de que sea, que llame un poquito la atención. Anteriormente había un local afuera, express, pero bueno, es por cuestiones de logística lo tuvieron que retirar. Y listo, ¿no? Pues vamos a pasar. Es un ambiente muy cómodo. Hamaca está inspirado en que sea un lugar bastante accesible, ¿no? Que la gente entre y sienta que no va a estar caro, y que se siente identificado con los materiales y las mesitas, ¿no? Un poquito a manera de que son como las texturas de una casita del pescador y se sienta tropical y fresco, ¿no? Al fin y al cabo estamos en Veracruz, y pues la idea es que en red nosotros proponemos el nombre, la imagen, ¿no? Y que todo vaya acorde también con el menú y demás. Las sillitas las diseñamos en red, es algo muy chistoso, anécdota que en Instagram una vez me preguntó que quién era el diseñador de los muebles, ¿no? Dije, buen diseñador, pues le digo, es mi carpintero Toledo, le das un dibujito y te los hace. Entonces la idea es que puedas hacer mucho con poquito, y pues bueno, nada, es algo muy sencillo, materiales frescos, sin pretender nada, ¿no? Y ahí están los chicos trabajando, y pues bueno, ustedes pueden venir aquí cuando gusten a refrescarse del calor. Estamos viendo a Maca 1, en el lateral de la central de autobuses, igual como pueden ver, pues estamos justo, ¿no? Donde van entrando los camiones y pues todo lo que hay alrededor, ¿no? Los tacos al pastor, el drenaje saliéndose, bueno, todo el deterioro urbano que pueda hacer. Y este fue el primer proyecto de la línea Maca, en un espacio abandonado, en este edificio del hotel central, en la parte de abajo. Y pues nada, igual, ¿no? Empezamos con bajo presupuesto, con materiales reciclados, hay un tronco de la playa, unas vigas ahí que nos encontramos. Y pues la idea era que la gente que está acostumbrada a este medio, encontrara un espacio, ¿no?, agradable, que no se le hiciera caro, ¿no? Que diera la imagen de ser como muy empático con ellos. Y pues nada, la verdad es que ha funcionado bastante bien, y la misma línea de oferta que es tener alimentos de calidad y buena nutrición, ¿no? Entonces, pues bueno, es chiquitito, y pues es el mismo tema, ¿no? La barra de concreto, el ambiente fresco, ¿no?, toda la cantidad de jugos y demás que pueda haber. Y pues nada, la verdad es que ha sido bien recibido por todos los taxistas, la gente que llega y que tiene un lugar donde sentarse un momentito, donde conectar su celular, donde sentirse, este, ¿no?, un poquito más a gusto que lo que hay alrededor. Entonces, esto es Fama K1, que este proyecto tan chiquitito como lo pueden ver, nos ha abierto muchas puertas, ¿no? Eso es lo primordial y que los invito a que si les llegan estas ofertas de trabajo en lugares complicados para llegar, ves como nos tardamos en llegar, los tomen porque es importante, porque esto también da la cara a las ciudades, ¿no? O sea, no nada más es la gran casa, que también hay que hacerla, hay que hacerla bien, sino son todos estos espacios que representan lo que es Veracruz, ¿no?, lo que es la cara de donde estés trabajando. Entonces, tomen estas chambas porque es importante hacerlo. La idea que cuando uno genera un concepto para poder franquiciar, tienen que ser materiales que se puedan encontrar en todos lados y que no sean descontinuados, ¿no? Entonces, este, sin perder la línea. Y ahorita estamos haciendo el Hamaca 3, que es una versión un poquito, en un lugar residencial, de poco más de economía, ¿no?, tendrá una variación, pero realmente sin perder la frescura del concepto de Hamaca, ¿no? De nuevo, el centro de todo, pues quizás la barra, ¿no?, este, lo que permite que esto esté. Exacto, la barra y, pues, más que nada, Hamaca se tarda mucho de honestidad, de que tú puedas ver, ¿no?, que existe esta confianza de lo que te preparan los alimentos, que no es muy común y que tú te sientas tranquilo que lo que estás pagando está siendo fresco, está siendo preparado ahí. Y, pues, bueno, la verdad es que producen mucho los chicos a pesar del espacio mínimo que tienen, ¿no? La verdad es que es bastante fácil decir una remodelación, pero es bastante difícil hacerla. Sí, claro, claro. Porque las preexistencias te dan, digamos, sí pautas, pero también al mismo tiempo te están limitando. Sí, sí, sobre todo, o sea, algo que ya está hecho, ¿no?, tienes que aprovecharlo al máximo y... Y luego te salen sorpresas que no están, obviamente no están planeadas, y eso también como que te podría llegar a atrasar algunas veces. Sí, en cambio a un proyecto que, no sé, desde cero, pues tú, quieras o no, le conoces todo. ¿Lo controla? Aquí sí, claro, por supuesto. Aquí sí no es como un 50-50, pero pues algo aproximado. Entonces, es divertido, es divertido, la verdad. Es interesante. Es un reto. ¿Vemos una línea, me parece, como de continuidad en ciertas formas de tratar el piso, en ciertas formas de tratar los acabados? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, yo creo que aquí lo principal es como que destacar lo que ya estaba y combinarlo, por ejemplo, el piso, o sea, sí es como que un elemento importante y que le da como que el contraste, el mobiliario. ¿Cómo creen que este proyecto tiene continuidad con los proyectos que ahorita están realizando? Se puede considerar más que nada, no sé, en el mobiliario. Siento que nos caracterizamos mucho es de ocupar madera, y no madera tan intervenida, sino un poquito natural y todo eso. Entonces, siento que es como que la pauta que más continuará a ser nosotros. Yo podría decir eso. ¿Este mobiliario lo diseñaron ustedes también? Sí, está aquí para la exhibición de la joyería, y bueno, yo creo que sí funciona muy bien, va de acuerdo también a lo que está en el exterior, bueno, acá afuera, y esto también se comunica. Entonces, sí, sí, quedó muy bien, la verdad. Sí, como te platicamos hace rato, se contempla más que nada el uso de la madera, lo que yo creo que sí sigue siendo como que nuestro fuerte, ¿no? Casi todas nuestras obras, y no es la mayoría, puedes ver un trabajo de madera bien hecho, no nada más como en otros lugares, la madera, ¿no? O sea, y casi, casi siempre al natural. Entonces, siento que es como que sí algo característico de nosotros, y un resultado, pues, exitoso. Sí, una cosa también interesante, creo, del trabajo de ustedes, es que está muy cuidado la carpintería, está muy cuidado la herrería. Sí, sí, eso es algo importante, porque es algo que la gente entra a un lugar y es lo primero que ve, por así decirlo. Por ejemplo, aquí el mueble es como que lo que va a mostrar es algo que es lo que tiene que llamar la atención, entonces debe estar en perfecto estado. O sea, poniendo en primer plano que lo importante es la joyería en sí, pero si un mueble donde se contiene no te llama la atención, simplemente lo de adentro pasa a desapercibido por completo. Y también sin perder la importancia que es la joyería, lo de valor aquí. Y pues sí, o sea, es algo que trabajamos bien, más que nada porque sí estamos muy involucrados en el proceso de todo, en el diseño del mueble, en hablar con el carpintero, en ir casi casi al taller, ver todas las pruebas de madera y si hay un error, pues, que se corrija, hasta que se logre un resultado exitoso. Estamos en... Impetus. ¿Podrían platicarnos cómo se da este proyecto? ¿Cómo se da este proyecto? ¿Cómo se da? Impetus. Bueno, Impetus originalmente es una tostadora de café. Se dedican al café de especialidad. Cafés veracruzanos, o sea, de pequeñas fincas del estado y sus producciones empiezan a... O sea, seleccionan lo mejor y hacen su café, su tostado y todo. Entonces, lo que ellos quisieron hacer es poner una cafetería. O sea, mostrarle al mercado veracruzano, bueno, crear un mercado veracruzano, un mercado en el café aquí en Veracruz. Entonces, ahí es en donde nace Impetus Barra de Café. De hecho, es súper interesante porque este proyecto originalmente iba a ser una casona antigua en el centro y ante la imposibilidad de hacer la restauración, el cliente se quedó con la producción de café, ¿no? Y decide montar la tostadora y ahora este pequeño showcase o aparador, ¿no? De lo que es un café de especialidad que no había en Veracruz, ¿no? Y como dice Rubén, también el tema es de crear este mercado, ¿no? Y mostrar que el café veracruzano es de categoría mundial. Y si te lo pudiste sentir, yo creo que en los proyectos que pasamos era... Si estás en... En los que estuvimos en Aladeo, en el centro, si estás en un ambiente bien complicado, pero por un momento es que te sientas relajado. Igual lo dijiste hace... Cuando estuvimos en el restaurante Davy Jones, también te sientes por un momento en otro lado, ¿no? Entonces, este es... Yo creo que nuestra chamba, ¿no? De que salirnos un poquito de lo que hay alrededor y que te sientas en un ambiente especial. Eso es... Yo creo que... Y sí voy a tocar un poquito el tema de... No somos interioristas. O sea, nosotros no somos interioristas tal cual. Simplemente es que yo creo que concebimos el proyecto integral. Porque no es nada más poner un adorno por poner. No es una decoración. Y realmente yo no... No queremos que nos cataloguen así. Este... Se ha dado esto de llegar hasta... Porque aquí se seleccionó la silla, la mesa, el banco, Incluso la vajilla. O sea, cosas que a lo mejor un arquitecto no tendría que hacer. Pero nos involucramos hasta tal punto Que... Que pues por eso ves que hay una armonía, ¿no? Entonces está padre cuando un cliente te habla y dice Oye, ¿cómo ves esta planta? Entonces, este... O qué opinas del menú, cómo se ve gráficamente. O sea, Maka, vieron la imagen gráfica. Está totalmente acorde al concepto. Entonces, este... No es interiorismo tal cual. Sino realmente para mí es un diseño arquitectónico integral, ¿no? O sea, en estas cosas comerciales. Fíjate. La palabra contemporáneo significa estar en el tiempo. ¿En el tiempo de quién? Pues no sé, Manu. Porque si tú ves lo que hay alrededor Y si tú preguntas hace 10 años Pues también ese cuate era contemporáneo, ¿no? Realmente yo lo que creo es que Más que decir que somos arquitectos contemporáneos Yo creo que somos arquitectos de la intención, ¿sí? ¿Y qué intención es? Pues la que te está marcando justo el momento en el que estás viviendo, ¿no? Yo no sé si la arquitectura que se hizo en los 80 Se le pueda seguir llamando contemporánea Pues en su momento sí. Entonces esta palabra de contemporáneo Pues yo creo que se pierde, ¿no? Es curioso porque se pierde, se engrandece a través del tiempo Y un cuate de arquitectura es un segundo también a contemporáneo Entonces yo más bien creo que Yo hablaría de soy una arquitecta de intenciones Que está viviendo lo que le toca vivir Y que responde a ello Y lo reitero Y mi principal Mi principal yo creo que Tema a esto es cambiar la palabra uso A intención ¿Sí me explicó? Pues uso, pues sí, mano Pues ve lo que hay aquí, ¿no? Hay dos techos, ¿no? Una pared ¿Para qué sirve? Para vivir Ese es el uso La intención es la belleza La intención es el realce Entonces, para mí En esta situación actual En esta de hoy contemporaneidad Que ahorita nos toca vivir Que vivimos tan rápido Que no nos tomamos el tiempo Para cerrar los ojos Y saborear una copa de vino Para mí Ser contemporáneo ahorita es Poder detener el tiempo en un momento Para obtener placer Eso Para mí Lo que me podría hacer Es ser una arquitecta contemporánea Así sea tomando Un jugo En hamaca O una suculenta comida de Benito Molina De producto de Baja California ¿Sí? Entonces es generar un espacio Para realzar Y cerrar los ojos Y tener un momento de placer Así lo veo yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.